Venga Ana, ahora cuéntanos tú, ¿cómo llegas a este mundo de las bibliotecas? Pues el primer vínculo fue un contrato de medio año con la Biblioteca Nacional en la sección de prensa antigua y cuando terminé ese contrato surgió una plaza de ayudante en la Universidad Carlos III que estaba comenzando y bueno, pues desde ahí ya carrera docente, por así decirlo, tesis doctoral y demás. ¿Y crees que elegiste bien? Pues yo creo que no fue elección, que fue estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, o sea, surgió esa oportunidad. A mí me gustó mucho la experiencia de la Biblioteca Nacional, de hecho cuando terminé mi intención era preparar oposiciones para bibliotecas y bueno, pues como surgió la otra línea y me encanta la docencia, siempre me gustó mucho, pues perfecto. ¿Pero tú habías pensado cuando eras pequeña o algo que ibas a acabar? Para nada, vamos, en absoluto. Sí que, por ejemplo, me veía quizás más ligada a los museos por el hecho de haber realizado Historia del Arte. Tuve en mente también las oposiciones de museos, pero en absoluto las bibliotecas hasta que no entré en la Biblioteca Nacional. ¿Y ahora te parece que la elección fue buena? Yo creo que sí, que ha merecido la pena, pero insisto, por la vinculación con la docencia, que es lo que realmente me gusta. Muy bien, gracias.